ok good morning good morning students welcome to our fifth class of technical english one according their profession and beginners education bienvenida jóvenes bienvenidas a la quinta clase de inglés técnico uno referido a su carrera de educación inicial o parvulario ok we are going to begin please let me to share my screen okay according their curriculum for their profession the last class we remember some vocabulary about clots really we're involved this vocabulary also we remember some adjectives to describe things also we remember a reading comprehension and some expression that we can use maybe we need to wear something some clothes really ya en la anterior clase hemos recordado algo de vocabulario referido a las prendas de vestir también hemos recordado algunos adjetivos para describirlos no en cuanto a los colores digamos hemos recordado también algunas expresiones que podemos utilizar al momento de ponernos colocarnos o vestirnos con algunas de estas ropas o prendas de vestir verdad es lo que hemos recordado en la anterior clase ok we are going continue bien vamos a continuar where is here is according to the curriculum for their profession we finished about clots no pronombres personales personales de la tercera persona bueno eso ya lo ya lo hemos visto también no personal pronoms relay to a third people no he she it y hemos hablado del famoso grupo de los pronombres personales he she it's que son bastante problemáticos dijimos no creo que está ya subsanado este tema o alguien tiene alguna pregunta sobre estos pronombres personales referidos a la tercera persona he she it's son problemáticos porque porque tienen una conjugación diferente no son algo conflictivos porque porque utilizan auxiliares diferentes no por eso es que hay que tener cuidado con este grupito de las terceras personas no eso ya hemos reforzado las anteriores clases tal vez alguien tiene alguna pregunta al respecto adelante sobre los pronombres personales referidos a las terceras personas él ella eso esa etcétera etcétera pregunta sobre estos pronombres personales nothing okay now we are going to reinforce the chance and winter summer autumn and whatever vamos a hablar un poquito ahora del tiempo y del clima yo we are in what season are we en qué estación estamos en qué estación estamos ahorita a ver en qué estación estamos con youtube me please en qué estación estamos ahorita un poquito otoño winter invierno en qué estación estamos ok don't worry don't worry ok we are going to talk about this in this class y vamos a hablar sobre esto ya en esta clase ready go where is our technical english book here is ok you have to do this exercise ya ustedes tienen que hacer estos pequeños ejercicios que están en el textito ya me van a hacer esos pequeños ejercicios excellent we are in winter si estamos en invierno estamos en invierno pleno invierno hay supuesto this week is san juan celebration y esta semana creo que se celebra san juan creo que sí no creo que sí no sé la verdad no sé tal vez ya estoy echando como decimos otra vez ya estoy envejeciendo ya no soy muy ácido de estas actividades antes si se hacían fogatas antes era bonito ahora están prohibidas las fogatas porque porque se contamina el medio ambiente lo que pasa es que ahora todos todas son ambientalistas ecologistas animalistas pero en teoría no más del dicho al hecho hay mucho trecho bien me van a hacer estos ejercicios de correspondientes a estas prendas de vestir creo que no hay ninguna duda al respecto no me van a empezar a hacer mañana que será otro que si no creo que si mañana es la noche más fría del año supuestamente no aunque exerza es una night cuando yo capturó write the names of quotes escriba los nombres de las ropas aquí no pueden colocar no sé cuál sería el traje completo recuerdan me colocan aquí short time skirt no se ha desconfigurado el miedo de ustedes debe estar ordenadito rain con un corte puede ser de shirt pants or slacks may be jeans short sweater and whatever ya me colocan el nombre de estos dibujitos creo que están claros no hay donde perderse yo match the words to the picture and file the puzzle une las palabras con los dibujos y llena el crucigrama ya tienen un crucigrama aquí pero no permite escribir ya si pueden imprimirse lo hacen genial ya muy bien we're in description describiendo lo que nos ponemos si prefieren la traducción let's go to sing this song bueno tenemos aquí una canción also i am sorry but i don't know its melody for this song no conozco la melodía de esta canción what is the wearing la última clase podemos hacer la actividad que hemos quedado no sobre nuestra canción si lo vamos a hacer no hay problema vamos a tener una última clase ya en realidad de esta semana vamos a terminar con el contenido de avance de materia ya sabes que dejemos pendiente un temita y eso después podemos hacer la canción claro que sí a bachim y what is she wearing y qué está ella usando o qué se está poniendo ella si prefieren she's wearing a pink pues ella se está poniendo un vestido rosado a pink dress un vestido rosado a pink dress un vestido rosado she's wearing a pink dress ella está usando un vestido rosado how about him que acerca de él he's wearing a blue shirt él está utilizando una camisa azul a blue shirt a blue shirt se repite desde el coro debe ser he's wearing a blue shirt how about her que hay acerca de ella she's wearing a green skirt ella está utilizando una falda verde a green skirt a green skirt she's wearing a green skirt how about him que hay acerca de él he's wearing a great pants great pants great pants él está utilizando pantalones plomos how about them que acerca de ellos they are wearing white hats ellos están utilizando sombreros blancos white hats white hats how about it que acerca de él o de ella pero estamos hablando de un animalito a ver it is wearing purple shoes ya le han puesto zapatos purple shoes purple shoes zapatos morados zapatos morados how about you que acerca de ti i am wearing a black shirt puedo decir yo estoy utilizando una camisa negra black shirt black shirt etc a black shirt sorry sorry i am wearing black black shirt black shirt black shirt really y ustedes me completan aquí con la prenda de vestir que están usando si quieren de una manera específica lo que más se puede observar no tal vez una blusa no chompa ahorita deben estar o seguirán en pajamas are you with their with their pajamas están con sus pijamas con sus sopas de dormir maybe somebody really tal vez algunas what are you wearing otra vez la pregunta que estás tú utilizando hayan wearing a white shirt blue pants black shoes yo estoy utilizando una camisa blanca pantalones negros y zapatos negros a los pantalones azules azules y zapatos negros sorry sorry what is he wearing que está utilizando que se está poniendo si prefieren he's wearing a check red he's wearing a check red the shirt él está utilizando que la check red did you know what is this seguro en que era esta palabra una camisa cuadros debe ser I suppose to jeans pantalones jeans bots and a watch y un reloj de pulsera what is she wearing she's wearing a blouse ella está utilizando una blusa a skirt una falda sandals sandalias and necklace y un collar y un collar really ustedes me van a hacer estos ejercicios en sus libros ya saben tiene que estar lleno su libro aunque no sea necesariamente para presentar ya describe what is he she wearing describa que está utilizando él o ella no voy with this girl what is she wearing que está utilizando ella a simple vista es polera o blusa I don't know esta chica es la primera chica está utilizando una polera o una blusa what do you think a ver polera o blusa si dicen polera bueno she's wearing a ver aquí tenemos la respuesta no puede ingresar le puedes mandar el enlace le puede mandar el enlace que no me dice nada yo no puedo mandar a su grupo saben que me voy a hacer llamar la atención tal vez alguien le podría mandar el enlace no me pide o que me pida de manera de manera privada ya le voy a mandar ya aquí no puedo colocar el enlace porfa o alguna de ustedes le puede mandar también ya por favor ya muy bien polera entonces si decimos que es polera volvemos a nuestro texto hay fuerte help sorry sorry una no es bueno este whatsapp plus no se me hace es mejor el whatsapp estándar no más de whatsapp plus es una vaina aquí recién está llegando el mensaje a no no puede ingresar a la plataforma que es otra cosa bueno creo que hoy día ya han hecho no creo que tenían que cancelar no sé si será por eso bueno le vamos yo le voy a mandar más problema ya permítanme un minutito y continuamos ya pero ya tienen este enlace en realidad es el mismo es el mismo guárdenselo no es el mismo es el mismo enlace recurrente que yo utilizo ya no cambio ya lo tienen todos todas ya le voy a mandar no hay problema bien continuamos entonces ustedes me dicen what is she wearing y me responden she's wearing ella está usando ella se está poniendo a una polera verde a green t-shirt green t-shirt coma su corto es celeste o azul mucha yo estoy adaltónico creo lo que lo queremos celeste cómo sería el corto celeste sky blue sky blue short y está con tenis o con que tenis ya le pondremos tenis que color café creo que es no brown brown tenis ya listo ya hemos descrito ya ustedes me van a describir las prendas de vestir de cada uno de de cada una de estas personas what is he wearing el número 2 tendrían chompa he's wearing a purple sweater coman blue jeans and tenis true y también tenis no en fin recondiendo de cada persona me van a describir sus prendas de vestir ya do you understand así que hoy no estoy compartiendo solo ya me van a describir entonces ya aquí tenemos esta persona creo que eso es una chompa no he's wearing a purple sweater coman jeans blue jeans and tenis y tenis igual me describen de cada persona sus prendas de vestir ya unit 6 vamos con la unidad 6 vamos con esta unidad 6 ready go o tienen alguna pregunta con las anteriores actividades maybe do you have any question with before activities ya muy bien continuamos vamos time and weather time and weather time and weather tiempo y clima tiempo y clima we are going to talk about this vamos a hablar sobre esto party cloudy cloudy sunny soleado nublado viento etc etc lluvioso tormenta nieve etc snowy the time season the weather months days and dates fecha más excellent ready go can i come in a hour early tomorrow and live early qué le dice él a ver alguien se viene a traducir qué le dice can i come in a an hour early tomorrow and live early le dice puedo venir a en una hora temprana puedo venir a una hora temprana mañana y partir temprano le dice ok ok sí claro how about five hours early qué tal a las cinco de la mañana qué tal a las cinco de la mañana le dice mmm sure seguro let's say eight hours early and you won't even see me mmm a ver mmm mmm exacto mmm vamos a decirles a las let's say eight hours early and you won't even see me mmm sí le da le da ese chance bien sería que nos den ese chance de empezar más antes y más temprano pero no es así child into time diciendo la hora diciendo la hora ok we are going to reinforce the time we are going to talk about an analogic format and digital format really vamos a recordar la hora en un reloj en un formato de un reloj analógico y en el formato de un reloj digital mmm what do you say about this a ver qué pueden decir sobre esto in their homes are are there some child en sus casas hay algunos algunos niños niñas en casa a ver tienen en casa algunos niños algunas niñas sí o no sí tenemos mmm les han enseñado la hora cómo leer el reloj para decir la hora van a hacer este ejercicio no voy a generalizar pero con lo que he visto la mayoría de los niños de las niñas de esta generación no saben la hora en el formato de un reloj analógico vale decir con el minutero el horero y el segundero en un reloj con este semejante a esta imagen con los palitos que decimos el horero el minutero y el segundero no saben leer la hora en este reloj la mayoría no estoy generalizado la mayoría solamente sabe leer la hora en un reloj digital en un reloj digital te van a decir en vez de decirte 2 menos 10 te van a decir 2.50 o te van a decir 14.50 no saben leer en un reloj analógico solamente saben leer la hora en un reloj digital la mayoría yes or no sí o no a ver las que tienen guaguas en casa a ver han hecho esa actividad a ver van a ser después de la clase les van a preguntar que les lean la hora en un reloj analógico y después les van a decir que les digan la hora en un reloj digital tal vez en sus celulares no lo que pasa es que los relojes analógicos ya no se están usando mucho tal vez ya ni siquiera hay mucho para la venta ¿no? más que todo son puro digitales ¿verdad que sí? école ya pero tenemos que saber tenemos que saber en un reloj analógico ¿no? ya saben si nos vamos a perder si nos vamos a perder o nos quedamos en el bosque y queremos saber la hora ¿cómo podemos salvarnos? ¿cómo podemos salvarnos? podemos utilizar el intihuatana el intihuatana ¿no? did you know what does mean intihuatana? ¿se acuerdan que significa intihuatana? no solo los niños tal vez algunos adultos puede ser puede ser si la verdad yo soy ya de otra generación la verdad no me voy a considerar ya joven tengo que aterrizar a la realidad ¿no? el tiempo pasa para todos ¿no? hay algunos jóvenes también que no saben leer la hora si tienes razón si es que nos perdemos en el bosque digamos si queremos saber la hora podemos utilizar el intihuatana el reloj de sol el reloj de sol ¿no? plantamos un dibujamos un círculo colocamos los números como en este reloj 1, 2, 3, 4 hasta el 12 colocamos un palito al medio y donde señale la sombra del palito nos va a señalar al horero la hora claro no nos va a decir con lujo de detalles con minutos y segundos pero si nos va a dar la hora nos va a dar la hora ¿no? van a hacer ese ejercicio también y si funciona si funciona ¿verdad? el reloj de sol nos puede salvar pero si no sabemos leer un reloj analógico y solamente digital ya fuimos ya fuimos saben que la batería de los celulares se termina ¿no? no tenemos que confiarnos muy bien it is a clock it's o se contrasta más que todo en el caso de la hora la mayor en el en el lenguaje oral coloquial se contrasta ¿no? se contrasta ¿no? it's a clock it's a clock en punto o clock significa en punto en punto it's a clock sería son y colocamos la hora en punto ya en este caso es son también puede ser es es y son al mismo tiempo ¿ya? it's five past it's five past pasado cinco minutos pasado cinco minutos o lo que nosotros llamamos comúnmente y cinco y cinco decimos nosotros ¿no? en inglés dicen pasado cinco minutos pasado cinco minutos it's time past pasado diez minutos o si prefieren y diez y diez es en nuestro léxico castellano it's quarter past también se puede decir it's a quarter past si quieren utilizan el artículo indefinido a o no ¿ya? en cuestión de lenguas se pueden obviar algunas algunas preposiciones o algunos artículos que ya estarían sobreentendidos ¿no? quarter past equivalente a y cuarto equivalente a y cuarto quarter past ¿no? it's twenty past veinte minutos pasado o si quieren y veinte y veinte it's twenty-five veinticin... pasados veinticinco minutos o si prefieren y veinticinco half past it's half past equivalente a y media y media luego ya viene con menos ¿no? it's twenty-five true it's twenty-five true solo que en inglés un poquito sea complicado pero también se utiliza este formato ¿no? la traducción literal sería veinticinco minutos para veinticinco minutos para o si prefieren menos veinticinco en nuestro léxico decimos menos veinticinco it's twenty true veinte minutos para o si prefieren menos veinte it's a quarter true or it's quarter true equivalente a menos cuarto menos cuarto it's ten true veinte minutos para o si prefieren menos diez it's five true cinco minutos para o si prefieren menos cinco really? nada más? esa es la manera que se lee el reloj en un formato digital si prefieren ¿no? analógico analógico me estoy rayando en un reloj analógico ok next por ejemplo dos en punto si quiero decir son las dos en punto en inglés digo lo vamos a ampliar un poquito más digo it's true o clock son las dos en punto esa es la traducción it's true o clock son las dos en punto y es un formato estandarizado la forma de decir la hora y la forma de responder la hora ya están hechas en inglés y nosotros no podemos querer redactar a nuestro estilo no podemos ni siquiera intentar redactar a nuestro estilo ya hemos dicho que en cuestión de lenguas hay frases o expresiones que ya están hechas ¿verdad? y a nosotros solamente nos queda utilizarlas ya una de estas frases ya es la hora la hora cómo decir y cómo responder la hora en inglés ya está hecho solamente nosotros tenemos que utilizar y adecuarnos a este formato ok it's true o clock son las dos en punto si quiero decir dos y cinco it's five y coloco past siempre con past y recién true pero ¿cuál sería la traducción literal? sería pasado cinco minutos de las dos pasado cinco minutos de las dos esa es la traducción literal en inglés it's five past true primero empiezo por el minuto por el minuto it's el minuto cinco five luego coloco past y recién coloco la hora la hora o el horero si prefieren true cinco cinco minutos pasado de las dos o si prefieren o si prefieren pasado cinco minutos del pasado cinco de las dos o en nuestro léxico castellano simplemente equivale a dos y cinco dos y cinco ya ustedes utilicen la traducción que les sea más familiar ¿no? para mí es dos y cinco ya dos y diez entonces en inglés decimos empezamos por el minuto it's train primero el minuto diez luego past y seguidamente el horero true nada más dos y cuarto it's quarter past true también se puede decir it's fifteen past true también se puede decir quince minutos pasado de las dos ya cualquiera de los dos o si quieren y cuarto saben que en castellano igual podemos decir dos y quince también podemos decir dos y cuarto ¿no? cualquiera de las dos maneras ¿ya? dos y veinte siempre por el minutero it's twenty past true dos y veinticinco igual por el minutero it's twenty five past true ¿no? si es dos y media clavados decimos it's half past true aunque también se puede decir it's thirty past true también se puede decir dos y treinta ¿no? también se puede decir ¿ya? do you understand? aquí nos da algunos tips we use at utilizamos la preposición at must time when giving the time cuando damos la hora de un evento específico ¿no? utilizamos at y después de cien time for example in our classes the class start at ¿cómo decimos siete y media? no vamos a decir nine o'clock ¿cómo decimos siete y media? a ver ¿cómo decimos siete y media en inglés? aquí está ya tenemos y media ¿cómo decimos? siete y media vamos adelante ¿cómo decimos siete y media? si dos y media decimos it's half past two ¿cómo decimos siete y media? it's half past seven really? ¿no es verdad? the class start at half past seven the class starts at half past seven las clases empiezan a las siete y treinta o si quieren siete y media ¿no? si tenemos la hora específica utilizamos la preposición at do you understand? ¿está claro? the flight leaves at ten to three el vuelo parte a las a las tres y diez el vuelo parte a las tres y diez sería equivalente a nuestro léxico ¿verdad? we use it is or it's to answer a question exacto lo que estamos viendo ahora se utiliza it is o su forma contractada it's para responder una pregunta that adds for the time right now que para responder una pregunta ¿qué pregunta valga la redundancia la hora en este momento? what time is it? for example what time is it? it is half past four ¿cómo respondería ahorita? what time is it? si me dicen la pregunta ¿qué hora es? como digo son las ocho y siete como digo son las ocho y siete como digo son las ocho y siete vamos como digo son las ocho y siete what time is it? ¿qué hora es? como digo son las ocho y siete adelante it is seven past eight it is seven past eight empezamos por el minuto por el minutero dijimos ¿no? también se puede decir what's the time what's the time se puede decir también cualquiera de los dos solamente que what time is it es un poco más cordial digamos es un poco más educado digamos en cambio what's the time es un poco más coloquial ¿no? no es mal educado simplemente es mucho más directo tal vez entre amigos ¿no? en cambio si estamos en la calle y le preguntamos a alguien que no conocemos lo ideal sería decirles what time is it? ahora si nos encontramos con nuestro amigo con nuestra amiga le decimos what's the time do you understand the difference ¿está claro la diferencia? ok we are going to continue we say the minutes first empezamos nosotros decimos los minutos primero and the hour y después la hora ya este es el formatito minutos más past or two y más la hora ¿no? dependiendo ¿no? dependiendo si vamos a ir de con las manecillas del reloj de izquierda a derecha desde el 1 hasta el 30 desde el 1 hasta el 30 o desde el 1 hasta el 6 mejor dicho en un reloj analógico desde el 1 hasta el 6 colocamos past colocamos past después desde el 7 hasta el 11 colocamos true colocamos true ¿ya está claro? y finalmente la hora finalmente la hora este es el formatito que tenemos que seguir para decir la hora en inglés do you understand? ¿está claro? entonces este es el formatito que hay que utilizar por ejemplo tenemos 12 11 y 20 11 y 20 decimos empezamos por el minuto empezamos por el minuto 20 empezamos por 20 decimos it's 20 empezamos por 20 20 luego colocamos past 20 minutos pasados las 11 20 minutos pasados las 11 11 11 va al final la hora va al final la hora tiene que ir al final you understand? ¿está claro? ya entonces la traducción literal sería pasado 20 minutos de las 11 o simplemente decimos 11 y 20 también podemos traducir ya ok 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 sorry i have to silence you please don't worry bien como decimos 8 51 aunque yo yo lo redondearía en realidad nosotros lo redondeamos y decimos 9 menos 10 9 menos 10 a ver en el formato de un reloj digital en este caso dirían it's colocamos night to night 9 9 minutos para las 9 te dice it's night to night también se puede decir eso aunque no estamos muy acostumbrados a este formato no podemos decir 9 minutos 9 minutos para las 9 sí también se puede decir ya ok when it is 15 minutes past the hour we normally say cuando son 15 minutos pasados de la hora nosotros normalmente decimos quarter pass en vez de decir y cuarto ellos prefieren decir quarter en vez de decir y 15 mejor dicho en vez de decir y 15 ellos prefieren decir y cuarto y cuarto no quarter pass por ejemplo 7 y cuarto it's si quieren la preposición a o pueden obviar depende de ustedes it's quarter pass 7 it's quarter pass 7 siempre empezando por el minutero siempre empezando por el minutero quarter pass en este caso quarter pass y el horero 7 al final el horero 7 al final do you understand está claro ok bueno ustedes me hacen una lectura de comprensión que no es nada difícil nada complicado y después me van a decir la hora o clock o clock siempre se va a utilizar o clock cuando es en punto cuando es exactamente en punto 0000 en un reloj digital cuando es exactamente 00 cuando no hay ningún minuto utilizamos o clock esta es la forma como se escribe no podemos obviar no podemos cambiar esta escritura o clock ya está estandarizada la forma de decir en punto en punto o clock 10 en punto it's 20 o clock listo aquí si empezamos con el horero para decir en punto empezamos con el horero son las 10 en punto five o clock it's five o clock son las 5 en punto una en punto it's one o clock aunque también vamos a ver después que podemos decir en el formato de 24 horas también claro que sí asking for the time preguntando por la hora preguntando por la hora la forma común es decir could you tell me the time please esto es bastante educado bastante formal en realidad es bastante educado entonces aquí le podemos colocar tres estrellas si prefieren en cuanto a cortesía o educación could you tell me the time please podría decirme la hora por favor no what time is it aquí le colocaríamos dos estrellas dos estrellas en cuanto a formalidad o grado de educación watch the time aquí no es que no sea cortés pero es más que todo coloquial con personas de confianza aquí le colocaríamos una estrella ya do you understand cualquiera de estas tres maneras podemos utilizar para preguntar la hora dependiendo del contexto comunicativo en el que nos estemos desenvolviendo ya si estamos en un ambiente laboral y le preguntamos tal vez a nuestro superior o a nuestra superiora la hora obviamente sería ideal decirle could you tell me the time please no ahora si nos encontramos con en el caso de su ambiente laboral con un padre de familia o una madre de familia en este caso podrían decirle what time is it que hora es no